Hola chicas, estamos acá desde Hadassah Boutique, hoy tenemos una invitada especial que va a estar compartiendo con ustedes en el evento Black Love, show de maquillaje. Erickita si usted nos puede contar algo, les puede informar a nuestras queridas amigas de que se trata el evento porque estamos muy contentas y sobre todo que Hadassah Boutique va a estar participando y les va a dar a conocer la colección 2018 en gala. No sé Erickita, ¿qué les puede decir que usted? Hola, hola a todas, muchísimas gracias por estar acá en Hadassah Boutique y compartir con esta hermosa asesora de imagen que así les hago la invitación, si quieren venir a compartir algún vestidito o algo hermoso pues tengan plena seguridad de que pueden venir a buscar a Sandrita, la asesora de imagen y miren, las va a dejar espectaculares. Bueno, les voy a contar un poquito sobre el Black Glow Makeup Show 2018, es un evento realmente no solo para las mujeres, sino también para mujeres, para caballeros, es para todo público, esto es un evento donde van a exponerse muchísimos maquillajes, valga la redundancia, vamos a ver muchos expositores mostrando técnicas avanzadas para cada una de ustedes, donde pueden ver en vivo los trabajos de cada uno de nosotros, de los expositores que vamos a estar ahí ese día y además de eso también van a estar muchísimas personas o mujeres emprendedoras que van a estar mostrando cada uno de sus productos. Eriquita, y algo muy importante es que en este evento vamos a estar conociendo personas que hacen unos trabajos espectaculares, así es, que viven aquí en Guapires para que usted las conozca, para que usted las contrate, entonces es muy importante para nosotras las mujeres emprendedoras como usted y como yo, por ejemplo Eriquita es una gran emprendedora, una mujer empresarial, es maquillista, estilista, o sea, ella está volando como dicen los chicos de la cuarta generación en maquillaje, así que es una colega más aquí, ¿verdad? Y estamos muy felices de compartir con ella aquí en Jaraza, de poder, que ella nos enseñe muchas técnicas, ¿verdad? Mucha moda, mucho, ¿cómo le diríamos esto? Las nuevas técnicas, tendencias. Las nuevas tendencias, exacto, el maquillaje, que ese día pues las van a ver y las van a ver en vivo cada una de ellas y los mejores expositores de acá de Guapires, también vienen personas de afuera que nos van a mostrar, vienen un invitado especial, hermosísimo, que va a traer bellezas y de verdad que esto va a ser algo para todas ustedes, además de eso también va a estar Sandrita con todos sus vestidos, toda su gala 2018, entonces va a ser algo increíblemente espectacular, muchas creen, chicas, que es un evento de automaquillaje, no, esto es un evento para todo público, es para que ustedes lleguen y disfruten de la música de cada uno de los expositores que van a estar ahí porque van a ver Stan, con personas que van a traer sus productos y los van a demostrar a cada uno de ustedes, también van a poder observar como les repetimos, que es el evento en vivo de cada uno de nosotros, que vamos a estar trayendo las mejores técnicas, las mejores tendencias, el maquillaje y además de eso, de la mano de los mejores vestidos que hay acá, de verdad que guapiles. Eriquita, algo muy importante que le queremos contar al público, es que ustedes van a estar manejando maquillajes para novia, para 15 años y sobre todo, verdad, ahora que vienen las graduaciones, las cenas de graduaciones, pero también les van a mostrar también muchas tendencias, mucha moda del maquillaje, entonces si usted se va a casar, visítenos, si usted es próximo a cumplir 15 años, pues visítenos, porque va a haber los maquillajes que usted desee, si usted es una de las que se va a graduar este año y necesita su vestido y visítenos, ¿sabes por qué? porque también van a encontrar peinados, peinados de moda, así es, peinados de moda conforme a su vestido, con su maquillaje, perdón, ya me trabé, pero bueno, le damos la información. Y no solo eso, también van a ver stand, donde les van a mostrar accesorios, van a ver floristería, fotógrafos, va a haber muchísimas, muchísimas cosas, productos para tu cabello, muchísimas cosas que ese día van a poder observar, ver y si van a querer comprar también, chicas, ustedes amantes del maquillaje, van a ver ventas de maquillaje, esto va a ser algo espectacular. Eriquita, y es que algo muy importante, porque si yo me voy a casar, pues ahí en ese evento usted va a encontrar la maquillista, el fotógrafo, va a encontrar su vestido, va a encontrar las flores, va a encontrar sus accesorios, sus zapatos, vas a encontrar hasta la estética que te haga, te refresca el rostro, te haga un masaje relajante, o sea, todo lo que usted necesita para una boda, para unos 15 años, para lo que usted desea, es muy importante. Así es, así es, entonces, realmente quedan cordialmente invitados y le quiero dar las gracias a esta hermosa asesora de imagen, a Sandrita por tener el privilegio yo de estar acá, de ser invitada a esta tienda tan espectacular que es Hadassah Boutique, realmente le doy las cosas. Muchas gracias, Sandrita, por invitarme aquí, de verdad que estoy impactada con cada uno de los diseños que hay, los vestidos son divinos, tienen que venir acá y darse una vuelta para que ustedes observen. Muchísimas gracias, de verdad, Sandrita, y a ustedes les queremos de verdad nuevamente invitar, no se pierdan de este show. Acompáñenos, acompáñenos. Las entradas están súper cómodas, muy accesibles a cada uno de ustedes, caballeros, va a ser algo hermoso, nunca antes visto acá en Guapiles, es el Black Glow Makeup Show 2018, de verdad que cordialmente invitados. Bueno, y para ustedes, vengan a comprar la entrada, porque miren, se están yendo así, ¿verdad? Sí. Entonces, no dejen como típico tico hasta lo último, no, 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 vengan pronto, porque las entradas se están yendo. Así es. Entonces, bueno, Erika, para mí ha sido un placer compartir con usted, compartir con esta colega espectacularmente maquillista, si usted se va a casar, si usted, verdad, lo que usted desea, o tiene una cena ahí con su esposo, si usted tiene una cena con su novio para, también para fotografías, pues aquí está Erika Ruiz. Para servirles. Puede pedirnos información, y si no, en la página, ¿cierto, Erika? Así es, aparece en mi página como Imagen Salón Makeup Professional, también mi Facebook personal como Erika Ruiz, y en mi Instagram como Erika Ruiz Makeup Artistic, ahí estoy para servirles, mi número de teléfono es 89670506, me puedes enviar un mensaje o me llamas, con mucho gusto, te asesoramos para el día de tu boda, 15 años, o alguna actividad que tengas, con muchísimo gusto, estoy para servirles con el maquillaje, el peinado que realmente ustedes vayan a necesitar para su ocasión. Erika, ¿y dónde compras tú tu vestido? Ay, pues obviamente, en el lugar de acá de Guapiles, Hadassah Uri, realmente quedan invitadas. Gracias chicas, nos esperamos pronto, pronto nos veremos.